A quien quiero engañar diciendo que no me duele Que ya no me siento mal y que tengo mil mujeres A quien quiero engañar si es obvio que no te olvido Y no debo de tomar en el alcohol ando hundido Y los que ya me conocen sospechan el motivo Me miran borracho de noche y de día Es claro que finjo sentir alegría Me miran borracho en todas las penas Según yo festejo y doy pena ajena Me miran borracho toda la semana Mi vida la traigo toda desmadrada Me miran borracho ya saben que miento Que escondo mis penas, que soy puro cuento Aunque me emborrache Me calas por dentro A quien quiero engañar si es obvio que no te olvido Y no debo de tomar en el alcohol ando hundido Y los que ya me conocen sospechan el motivo Me miran borracho en todas las penas Me miran borracho en todas las penas Me miran borracho en todas las penas Me miran borracho ya saben que miento Que escondo mis penas, que soy puro cuento Aunque me emborracho en todas las penas Me miran borracho 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 en todas las penas